Desde aquí saludar a todos nuestros trabajadores, hoy primero de mayo, al darle de aquí un abrazo a todos los trabajadores de Venezuela. Hoy, pues bueno, en su día, y también aprovechar estas palabras para darle un voto de esperanza, de fuerza a todos los que están desempleados, a esos más de seis millones de venezolanos que hoy están en la economía informal o que están desempleados, vaya desde aquí un voto de esperanza, de fuerza, de que este camino que hemos iniciado va a dar su fruto, que muy pronto vamos a tener una Venezuela de oportunidades. Yo hice un planteamiento para el tema laboral, un planteamiento de mucha fuerza para todos nuestros trabajadores. Si las cosas se hubiesen dado como tenían que darse, de acuerdo a lo que fue la voluntad de nuestro pueblo, hoy tendrían todos los trabajadores de nuestra Venezuela un 40% de incremento en su salario. No solamente un incremento en el salario mínimo, sino un aumento general para todos los trabajadores de Venezuela, para los que están en el sector público, para los que están en el sector privado. La recuperación del poder adquisitivo, no un aumento chucunto, fraccionado, no un aumento, una farsa como la que plantea el Ejecutivo Nacional, cuando es el responsable de dos devaluaciones en lo que está en este año. La primera devaluación de 46%, la segunda devaluación en la subasta, que genera, bueno, una caída en el valor de nuestra moneda muy por encima del 100%. Habría que preguntarle a estos que devaluaron y lo hicieron de forma fraccionada. Nuestro país hoy no solamente tiene de los salarios, cuando vemos la realidad respecto al dólar, de los salarios más bajos dentro de nuestra América Latina, sino nuestro país que tiene la inflación más alta de toda una de las más altas del mundo y una de las más altas, por supuesto, de toda la región. De eso se trata nuestra lucha, para que el Bolívar sea una moneda fuerte, para que nuestros trabajadores su salario le alcance, para los que hoy quieren ir al mercado, sientan que ese ingreso les permite cubrir no solamente su canasta alimentaria, sino poder vivir y dormir tranquilos. Nosotros hoy queremos reivindicar este compromiso con todas las venezolanas y venezolanos. La recuperación del poder adquisitivo, el fortalecimiento del salario, el sexta tique, por ejemplo, para nuestros pensionados y jubilados, que la jubilación y la atención solamente por el hecho de tener la edad y los años de servicio se cumpla en forma automática, que nadie tenga que ponerse de rodilla, ni pedir para que se cumplan los derechos que están previstos en la Constitución y en las leyes. Nosotros sí queremos ratificarle a todos los jóvenes de Venezuela nuestro compromiso con el primer empleo, para darle la oportunidad a millones de jóvenes de poder tener ese primer empleo, los jóvenes que son de los sectores más golpeados en nuestra Venezuela, a los que se les hace más difícil conseguir un empleo digno, un empleo con calidad, igualmente a los que han quedado desempleados, aquellos que tienen 50, 55 años y les es tan difícil conseguir una segunda oportunidad. Quiero también ratificarles mi compromiso, mi compromiso que esta lucha es para ustedes, mi compromiso de que nosotros podamos en Venezuela, más temprano que tarde, desarrollar todo el potencial que tiene nuestro país. Quiero también desde aquí mandarle un abrazo a todos los trabajadores públicos, aquellos que durante los últimos días han sido objeto de una persecución feroz, solamente propia de los gobiernos fascistas, que han pretendido meterse en la intimidad de los trabajadores, revisar sus Facebook, revisar las redes sociales, pedirles los teléfonos para ver si hay alguna foto que los relacione con este proyecto de futuro. Quiero desde aquí mandarles mi voto de confianza, un compromiso que tengo con todos y cada uno de ustedes, no los voy a dejar solos y quiero desde aquí también darle mi solidaridad a todos los que hoy han sido obligados a marchar, a quienes han venido desde los otros estados del país obligados. Desde ayer me reportaban de muchos estados en nuestra Venezuela, nuestros trabajadores públicos que a las 2, 3 de la tarde, un lista en mano obligados a montarse en un autobús para venir a una marcha en Caracas, para gritar consignas a favor de una persona que se dice que es el presidente obrero. Yo diría que Venezuela por primera vez tiene en la presidencia un reposado que además ilegítimamente se ha hecho de esa presidencia. Esta es la realidad y esta es la lucha que nosotros tenemos que dar hoy contra este gobierno que no debe mejorarle la calidad de vida a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo, lo que se ha hecho es hacerle la vida más difícil a todas y cada una de las venezolanas y de venezolanos. Así que desde acá, desde la avenida Generalísimo Francisco de Miranda, vaya nuestro saludo, nuestro voto de confianza, nuestro compromiso a todas las trabajadoras y todos los trabajadores de nuestro país, de que más temprano que tarde, vendrán los tiempos de cambio y vendrá una mejor Venezuela para todos. Y sobre todo, insisto, a los millones de desempleados y quienes están en la economía informal. Este país que vamos a construir va a ser un país de oportunidades para todos. No tengan ninguna duda que así va a ser. Esta es la lucha de la verdura frente a la mentira. Y por más que la mentira dé pasada, por más que la mentira pretenda imponerte con violencia, siempre la verdad pacífica, siempre la verdad que es el tamaño de nuestro país, que termina imponiendo y la verdad siempre derrotará la mentira.